Vamos mejor a presentar una nota cultural. Atención con esto amigos sobrevivientes porque la danza de tijeras es una manifestación artística y cultural que se practica en el Perú. Acompáñenos a descubrir la historia, el simbolismo y la importancia de esta tradición ancestral. La danza de tijeras es un ritual de origen prehispánico practicado principalmente en las regiones de Ayacucho, Huancabelica y Apurímac. Esta danza simboliza la lucha entre el bien y el mal representados por dos danzantes que compiten en habilidad y destreza. Los danzantes de tijeras visten trajes coloridos y utilizan tijeras de metal que hacen sonar al ritmo de la música. La danza se realiza en eventos religiosos y festivos y es acompañada por músicos que tocan instrumentos típicos como la guitarra y el violín. Es un importante componente de la identidad cultural del Perú y su práctica y preservación es fundamental para mantener vivas las tradiciones y creencias ancestrales. La danza de tijeras es una expresión vibrante y apasionada de la herencia cultural del norte del Perú y nos invita a valorar y respetar la riqueza de nuestras tradiciones y creencias. Como esta hay muchas más sin duda alguna en nuestro país.